Bienvenidos a ManualidadesConNiños.com, episodio 530. ¿Cómo hacer una banda para el pelo con rizos de cinta Corker? Para este proyecto de manualidades vamos a utilizar cintas Corker mixtas, tijeras, aguja e hilo y banda para el pelo. Aquí tenemos las cintas Corker que ya hemos horneado y o también planchado y lo que voy a hacer ahora es cortar las en pedacitos que sean del mismo tamaño más o menos 4 pulgadas por cada pedacito de 3 a 4 pulgadas por cada pedacito de cinta Estas cintas las puede hacer usted misma o también la puede comprar en internet o en tiendas de manualidades Acá estoy cortando las cintas y esto es un moño que voy a realizar hoy que está bien de moda para las niñas chiquitas y todo y son bien fáciles de hacer Si nunca ha visto esta cinta o si quiere aprender cómo hacerla pueden ver nuestro tutorial anterior de manualidades de cómo hacer cintas Corker Aquí tengo todas mis cintas juntas y lo que voy a hacer ahora es abrir las cintas en el medio como pueden ver acá tomar el medio y abrirlas de esta manera ponerlas juntas y luego tomar mi aguja e hilo y pasar mi aguja e hilo por el medio de la cinta Bien fácil, ¿no? Vamos a seguir haciendo esto hasta tener todas las cintas ya en un paquetito Como pueden ver acá tengo las cintas en un paquetito y ahora solamente falta ponerla en mi lazo o mi banda de pelo que tengo acá Ustedes pueden poner esto en ya sean bandas pequeñitas o gomas elásticas para el pelo en cintas, en diademas, en diferentes tipos de proyectos para el pelo de las niñas Como pueden ver acá esto es bien, bien fácil cualquier persona lo puede hacer y toma muy poco tiempo Una vez hayamos cosido la banda y el moñito de cintas juntos entonces ya el proyecto está terminado Bueno y acá está ya el proyecto terminado espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!